Ayer se celebró la primera sesión del primer Festival Internacional de Cine Submarino de Agüímez organizado por la Asociación Conservacionista y de Educación Medioambiental Marina Alianza por los Tiburones de Canarias, en colaboración con el Ayuntamiento de Agüímez. En el acto inaugural, el alcalde de la Villa dirigió unas palabras de bienvenida a las personas presentes en el Teatro Municipal de Agüímez. Es un espacio para disfrutar, para aprender, para soñar y para gozar, en este caso, con el tema del Cine Submarino. Nosotros, desde el Ayuntamiento, cualquier tipo de iniciativas que supongan resaltar cualquier cuestión del municipio encantados y que tengan que ver, además, con la conservación, con el respeto a la naturaleza, pues con más convencimiento todavía. Gracias y esperemos que disfruta. La muestra está dedicada en su primera edición a los instructores e instructoras que practican buceo con personas con alguna discapacidad. Este año, el primer Festival de Cine Submarino de Agüímez, nos gustaría dedicarlo a los instructores de buceo que trabajan con personas con algunas discapacidades. El primer Festival Internacional de Cine Submarino de Agüímez se compone de una sección competitiva dividida en dos temáticas y dos categorías, denominada Festival, y otra sección no competitiva, denominada Muestra, en la que se exhibirán documentales de gran relevancia y actualidad. Las entradas para asistir al primer Festival Internacional de Cine Submarino de Agüímez se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Municipal de Agüímez a un precio de dos euros por día o cinco euros para los tres días. Para más información sobre el programa del primer Festival Internacional de Cine Submarino de Agüímez, pueden consultar el blog de la Asociación Alianza por los Tribunales de Canarias o la página web del Ayuntamiento www.agüímez.es.